El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nos juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Para hacernos la vida mejor, lo hemos dicho una y mil veces, para eso estamos aquí, todos los días nos encontramos en este Paso a Paso. Bienvenidos a nuestro programa, un placer encontrarnos de nuevo, como todos los días, Moni, ¿cómo vamos hoy? Primera vez que la veo calladita. A veces creo que eso lo agradecería tanto tu esposo. ¡Ah, ya nos vemos bien! Pero la que elige cuando no soy yo, no él, entonces se acudió. Bienvenidos y buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Por una tarde más, paso a paso, juntos de la mano, tejiendo hogares. Ese es nuestro único propósito, nuestro único objetivo, acompañarnos en esto que nos hemos metido de hacer familia. No solo padres, a veces hay familias sin hijos y también hacer familia es complejo y todos esos temas hacen parte de nuestros quehaceres. Yo soy la que elijo cuando hablar, dijo Mónica. Sí, muchos callamos de la emoción, del miedo, de la alegría. Muchas veces lo hacemos porque no nos sentimos en confianza en el entorno en el que estamos. Pero ¿qué pasa cuando eso sucede con nuestros hijos, con nuestros niños? Es una timidez extrema, una introversión exagerada, es ansiedad. Muchos lo llaman mutismo selectivo, muchos no, la ciencia. Mutismo selectivo, ese es nuestro tema de hoy. ¿Saben qué es mutismo selectivo? ¿Han oído hablar de él? ¿Han oído hablar pero no han querido decir nada sobre eso? Ese es nuestro tema de hoy. 268-6033 para que compartan todas sus inquietudes, sus experiencias, si lo conocen, si lo han vivido y aprendamos hoy de este tema, mutismo selectivo. Quizá ni siquiera lo hayan oído, no sepan de qué se trata, pero una vez vamos desarrollando el tema, es posible que muchas familias se sientan identificadas y descubran qué es lo que está pasando. Porque a veces en estos casos, y como hay tanta variedad, mutismo, mutismo selectivo, y entonces en qué se diferencian, y entonces será un problema de lenguaje, y entonces hay que hacerle terapias, hasta qué punto se está comprometiendo el lenguaje de mi hijo, que a veces habla y a veces no, a veces nombra las cosas por su nombre y a veces no. Hay gente con la que fluye perfectamente, hay otra gente con la que no suelta palabra, qué es lo que está pasando, y sobre todo nuestra gran preocupación como padres es qué hacer y cómo ayudarles. Pues bienvenido este tema nuevamente al set, pues nuevamente no como tema, porque no lo hemos tenido, sino como un tema diferente, como todos los días, al set de paso a paso. Y bienvenidos ustedes, por supuesto, con sus dudas e inquietudes. Vamos, tenemos video. Sí, claro, y un video muy bonito, que no tiene que ver, digamos, directamente con el tema, pero si uno va un poco más allá, tiene que ver con los sueños, que a veces nos callamos y los vamos aplazando para no hacerlo realidad. Es un bonito video, muy inspirador, que seguramente nos va a conectar de entrada, como siempre lo hacemos con el tema y con el programa. Los sueños ni se pierden ni se vencen nunca, ya vieron dónde tienen su sueño guardado, que buscarlo bonito mensaje. Muy bonito, muy bonito ese video que me llegó y bueno, este es el mejor espacio para compartirlo y ustedes son las personas con las que más nos gusta compartirlo. ¿Dónde estará la cajita del sueño de paso a paso? Hay que buscarla, esa cajita hay que buscarla. Vámonos de una vez con nuestra vida real hoy en Paso a Paso. Hoy nos acompaña una pareja conformada por Coraliz Gómez y José Castillo. Bienvenidos a nuestro Paso a Paso. Gracias. Gracias, Leo. Padres de Elías, de seis años, y Rebeca, de ocho años. Espero que nos cuenten la historia y que hablen muy bien, porque queremos saber en qué consiste este tema, que alguien nos contactó y nos dijo, Vea, por favor, hablen del mutismo selectivo. Tratamos a esa persona de ubicarla para que viniera y fuera nuestra vida real, pero fue imposible. Ojalá esté viendo el programa. Sus razones habrá tenido para no conectarse. Sin embargo, esas no son razones para nosotros, para dejar de ayudar. Si esta persona pidió ayuda, es posible que muchas familias más como ustedes estén en la misma situación y que esto llegue a manos de alguien a quien pueda hacerle útil, que es nuestro propósito todos los días. Así que, de antemano, gracias por estar ahí sentados y animarse a compartir una historia en la que ya han ido trabajando, han ido encontrando qué es lo que ocurre. Y, pues, hoy han venido a llenarnos de esperanza, pero sobre todo de conocimiento y de identificación con aquellos que puedan estar pasando por lo mismo. ¿Cuál es la historia? ¿Qué pasa? ¿Cómo llegan ustedes al tema del mutismo selectivo? Bueno, yo primero que quiero darle gracias a Leo, Mónica, por este momento. El mutismo selectivo lo estamos viviendo nosotros desde hace unos años atrás. Mi familia está conformada por mi esposa Cora, mis dos hijos Rebeca y Elías, como estaba comentando Leo. El mutismo selectivo lo hemos tenido con Elías. Elías ha sido un niño maravilloso, solamente que en dos etapas de su vida... ¿Elías tiene cuánto, perdón? Seis años. Seis años. Ok. Ha tenido el proceso del mutismo selectivo, sobre todo cuando llegó primero a la escuela, al periodo escolar, no quería hablar con nadie. Llegaba a la escuela y hablaba completamente. ¿Llegó de cuántos años? Al colegio... A los tres años. A los tres años. Y ya tenía un buen desarrollo de lenguaje. Él hablaba con nosotros en casa, perfecto, él se comunicaba, él quería todo, llegó a la escuela y nosotros pensábamos que estaba todo normal. Cuando de repente a las dos semanas la maestra, bueno, pero ¿qué pasa? El niño no habla. ¿En el preescolar hubo alguna señal? En el preescolar la maestra, ¿qué pasó? El niño no habla. Ah, o sea, fue al preescolar, no todavía al colegio. Exacto, en el preescolar. Entonces, ¿el niño qué pasa? No habla, no dice nada. ¿Qué pasa con el niño? Nosotros, extrañados, bueno, ¿qué pasa? El niño sí habla. El niño habla con nosotros. No, pero es que aquí no habla nada, él no dice nada. Él llega aquí, está callado totalmente. ¿Y con los compañeros? Nadie, con nadie. Él llega y por la misma juega y es nada. Nosotros, nada. Y siguió y siguió y nada. Entonces, toda la actitud fue, de hecho, muy fuerte porque, de hecho, la maestra, los profesionales, en vez de prestar apoyo, más bien fue muy como, el niño está mal, el niño está mal, el niño está mal. En vez de buscar apoyo, bueno, nosotros salimos corriendo, bueno, vamos a ver qué pasa. Nos apoyamos mucho en ese momento, ya que como la hermana mayor, mi hija Rebeca, tiene una condición de autismo y es no verbal, él estaba copiando muchas actitudes de la hermana. Entonces, bueno, pensamos que por ahí va la cosa, que estaba copiando actitudes. Entonces, bueno, vamos a hacerle entonces una evaluación a ver si por ahí venía algo. ¿Trataron antes de abordar al niño, de preguntarle, hijo, qué pasa? Sí, y el niño estaba todo normal. El niño se comunicaba con nosotros como que si nada hubiese pasado, pero en la escuela era una pared total. ¿Te daba alguna razón de por qué no hablaba en la escuela? No, no decía nada. Ojo, esta primera etapa pasó en Venezuela, en Isla Margarita. Luego llega la otra etapa que nos vuelve a pasar con el mutismo con Elías, pero llegando aquí a Colombia, comenzando su etapa escolar también. Volvemos a pasar por el mismo episodio. Pero en esa primera etapa, entonces, ¿no empezaron exámenes ni nada? Sí, lo evaluaron y todo estaba normal. Todo estaba bien. Sí, entonces no, hasta ahora. ¿Y él iba al médico y hablaba allá? Los exámenes que le hicieron, todo, o sea, porque de hecho lo evaluaron aparte, o sea, fue de él con los profesionales. No fue con nosotros, no sabemos qué pasó adentro, pero las evaluaciones fue todo normal. O sea, su interacción fue todo normal. Mira, no, aquí no vemos nada. Si hay alguna relación con respecto al diagnóstico que tiene la hermana, hasta ahora no presenta nada. Él está normal. ¿Y podría tener alguna relación ese mutismo con el autismo no verbal de la hermana? Hasta ese momento, no. Entonces, bueno, ok, nosotros nos guiamos por lo que decían los profesionales en el momento. No, listo, no hay nada. Seguimos adelante. ¿Qué pasa? No vimos que hubo avance en la escuela, no hubo avance, no hubo avance y nada. Y lo que hicimos fue retirarlo de la escuela y le pasamos a otra escuela porque de verdad... En Venezuela. En Venezuela. Sí, porque de hecho, nada, o sea, tuvimos que... hubo mucho choque con el niño. Más bien el niño lo que hacía era introvertirse más aún en la escuela, lloraba cada vez más al ir a la escuela. Y entonces vimos que en vez de como avanzar, era retraerse. Entonces, no, vamos a tomar otra decisión. Hablamos, de hecho, en otra escuela, de hecho, donde estaba la niña, una escuela regular, normal, hablamos con los docentes allá. No, perfecto, tráiganlo. Y la maestra que lo acogió allá estuvo un mes sin hablar también allá, pero al mes el niño hablaba, bailaba, cantaba, estuvo haciendo proyectos allá, obras de teatro. O sea, el niño salió del mutismo. Perfecto. Pero en ese momento ya ustedes sabían de que existía algo que se llamaba mutismo selectivo y que posiblemente era lo que le pasara a él o tampoco habíamos llegado todavía? No habíamos llegado a eso porque había pasado esa situación y ya. Se soltó allá. Sí. Exacto. Y luego se vienen a Colombia. Sí. Luego nos venimos y pasó lo mismo. Entonces el niño dejó de hablar también en la escuela y no sabíamos nada. En la casa todo normal, el niño habló, se desenvolvió, pero en la escuela nada. ¿Qué pasa con el niño? Porque el niño no habla. Otra vez la misma situación. ¿Qué pasó? Pero hijo, ¿qué pasó? ¿Por qué no habla? Entonces el niño como no, o sea, no quería hablar, no quería decirnos nada, pero no, o sea, había una barrera de que no quería hablar. ¿Y al cuánto tiempo los buscaron del colegio acá o del jardín? ¿Cuánto tiempo pasó? Al llegar, al llegar, bueno. No, no, la maestra nos aborda con el caso del niño a los dos semanas que el niño nos estaba hablando, pero gracias a esa profesora y a todo el núcleo de su salón, fue saliendo, pero mucho más rápido de ese caso. Sí. Sí vimos que el caso de mutismo también ayudó para ver otros niños, otras condiciones que tenían otros niños en el colegio, sobre parecido. La profesora los aborda y empezamos a buscar una terapia, un diagnóstico, aquí ya en Colombia. Porque de hecho, en Margarita, lo que hicimos fue, como hubo este precedente de que no estaba hablando como correctamente, si buscamos terapia de lenguaje. Entonces, lo que hicimos acá también fue como seguir ese patrón, vamos a buscar terapia, vamos a buscar ayuda. Y aquí sí supimos, ok, es mutismo selectivo. Aquí sí supimos que era eso porque no era en todos los momentos, no era en todas las circunstancias. Ey, habla en ocasiones, habla aquí, no habla acá. Ya vimos que era ese nombre. Y cuando llegaron a ese diagnóstico, entendiendo lo que era, ¿qué empezó a pasar o cómo lo empezaron a tratar? Hemos ido abordándole de la parte de donde vemos dónde pueden pasar esos casos del mutismo selectivo. ¿Y es dónde era el caso de él? Ha sido en sitios nuevos, donde haya presión, como un nuevo salón escolar. Nos pasó este año cuando comienza la clase. De una vez fue comenzar a abordarles, vas a comenzar con una nueva profesora, unos nuevos amigos, de poderle irle anticipando lo que iba a comenzar a vivir para que no le llegara el choque otra vez y llegar a ese mutismo selectivo. A un ambiente nuevo. A un ambiente nuevo, correctamente. Más allá de la escuela, ¿dónde más ha pasado? ¿Ha pasado con personas extrañas que llegan de visita a la casa? Ha pasado en varias ocasiones, muy pocas, sí. En grupos, por ejemplo, o familiares, o grupos de amigos donde mucha gente desconocida, ¡Ey, ya no conozco a toda esta gente! Me callo. Me callo, soy muy social de esto. Sus gestos sí, sonríen. Soy muy amable. Sí. Soy muy amable, pero sin hablar. Ustedes notan en él como cierta incapacidad, es decir, él quiere, pero no le salen las palabras, o es como un bloqueo consciente de decir no hablo y no hablo, y no me da, entre comillas, la gana de hablar y no voy a hablar. Sí, más o menos como eso. A veces ha pasado. Hace poco nos ayudó una psicóloga, compañera de ya del colegio, que fue la que nos se puso con él a sacarle una información, pero fue ella directamente. Nosotros no lo logramos, pero ella sí se... Pero él a veces se angustia, es decir, yo quisiera hablar, pero... ¿Y notan en él como cierto desespero, cierta angustia por lo que le ocurre, como que no lo pudiese controlar? Puede ser, hay veces que sí, quiere como decirlo, pero hay veces que está tan ensimismado, está tan envuelto en sí que quiere como escabullirse. Claro, es que se los pregunto porque la reacción de uno como padre muchas veces ante una situación que puede ser común, pero cuando ya traspasa la línea y se convierte en un mutismo selectivo, la reacción de uno como padre es, pero este cúlicagado me hace quedar de mal, pero habla, pero habla, pero el niño no puede hablar, y entonces si notan ustedes cierto desespero pudiese estar pasando también a muchas personas. Sí, lo que pasa es que muchas veces nosotros como padres tenemos un patrón que queremos que todos nuestros niños sean iguales. Ahorita que estamos viendo el video de los sueños, nuestro sueño es que nuestros hijos sean los ideales y se hagan el desarrollo como lo tienen los vecinitos X, pero no todos los niños son iguales. Ustedes tienen ya cancha en eso, ¿no? Un recorrido profundo. Un poco, porque es que tenemos que saber que disfrutarnos el avance de cada paso. Muchas veces no lo hacemos por el día a día, entonces ahí es donde tenemos, entonces donde nosotros tenemos que ver, conocer a nuestros hijos y dónde son las fortalezas y cuáles son sus pocas debilidades en el cual nosotros avanzarles allí, pero es esa parte, no presionarlos en unos sitios, por eso yo actualmente creo mucho en lo que es la anticipación, hacia dónde vamos, cómo vamos a hacer y cómo va a ser ese lugar allí para no llegar con un shock con el niño que le vaya a causar un trauma. Que eso les permite, además, a ustedes como padres ya controlar una ansiedad también por verlo hablar. Exactamente. A eso iba mi pregunta, que es una ansiedad que él debe percibir también. Sí, sí. Los papás quieren que yo hable, pues yo no quiero. Claro. Exacto. Porque de hecho eso ayuda mucho, nos hemos notado nosotros, nos ha ayudado con los dos. El anticiparle a los niños, vamos a hacer X actividad, vamos a ir a X sitio. Eso disminuye comportamientos, eso disminuye la ansiedad, qué vamos a hacer, no vamos a hacer esto, si voy a querer tal cosa, no, o sea, ya voy a saber. Que tienen como cierta cancha porque es otra de las cosas que funciona muy bien con la condición de autismo, ¿no? Lo hemos hablado ya varias veces acá también en el programa y pues no solamente funciona con estos casos específicos, en general a los niños les funciona muy bien anticiparles todo lo que va a ocurrir. Bueno, 10 minutos más de televisión y vamos a comer, no llegar de una a apagar el televisor porque ellos no entienden y como que se descontrolan y pues va siendo complicado. ¿Hace cuánto llevan ustedes a Colombia? Dos años. Hace casi dos años. ¿Y en qué vamos hoy en este proceso? En este proceso fue un proceso muy bonito porque fue un proceso planificado, no fue de la noche a la mañana, sino fue un proceso de tomar, emigrar, pero hacerlo con cuatro años de anticipación, cuál era el país, cuál era el destino, por qué el destino, ver cuáles eran las soluciones precisas, viendo nuestro ámbito familiar con Rebeca, con su condición de autismo, donde nos podían prestar algunas ayudas. Y en ese proceso estuvieron involucrados los niños, pues les fueron contando lo que iba a ocurrir y una vez llegaron a Colombia y empezaron con el diagnóstico de mutismo selectivo, cómo ha ido avanzando el IAS desde que iniciaron con ese tratamiento, ¿en qué va él? ¿Todavía hay bloqueos, todavía hay mutismo, menos, más esporádico, más espaciado? ¿Se adaptó en el colegio? ¿Cómo va su tema social? Bueno, este año, de hecho, ya primer grado, también hubo choque al principio. Logramos entonces hacerles ajustes con respecto al salón. El primer salón fue un poco difícil. Se logró cambiar a otro salón donde hubo otra maestra que tuvo otra estrategia, para poderle llegar al niño y el niño lo captó casi que inmediatamente y salió de eso. Ya ese bloqueo que él tenía para hablar, para comunicarse, lo perdió. O sea, ese miedo, ese terror que él tenía al principio, él llega a la escuela a abrazar. Pero según lo que escucho en la historia, esto pasa que aquí hay un cambio, ¿cierto? ¿Podríamos programarnos entonces para que cada año ocurra lo mismo o qué dice el experto? Y lo hablaremos pues ahorita, pero en este caso específico va siendo eso progresivo y cada vez debe irle sucediendo menos y él debe ir aprendiendo a asimilar esos cambios cada vez más o va a ocurrir el resto de la vida cada vez que se encuentre en un ambiente distinto. Mónica, la verdad es que no te puedo decir que no vaya a ocurrir o que se vaya a ocurrir. La idea es disminuirlo y ponerle, darle la confianza de dónde estamos. Porque muchas veces nos pasa cuando nosotros vamos a comenzar un trabajo nuevo, cómo va a ser la ansiedad para llegar allí. Pero entonces la idea es trabajar en llenarlo de herramientas para que él aprenda a manejar estos momentos. De todas las herramientas, de relajación, herramientas de poder interactuar con personas nuevas, de otros niños, de otras personas adultas. Entonces eso es lo que nos va ayudando. ¿Qué tan consciente él es en este momento de lo que le ocurre? Del múltipo selectivo, no. Él no está consciente de eso. Él lo hace porque le ocurre. Se incapacita para hablar de determinada situación. Él no está muy consciente de eso. Él lo pasa y pasó. ¿Y ustedes? ¿Ya lo asumieron? ¿Lo han aprendido a manejar? Buscamos las herramientas para la solución. Sí. Pero cada vez que ocurre es, ay, otra vez. O cada vez que ocurre es, bueno, ya sabemos que esto ocurre, manejemos. Ya la segunda vez es como, ay, pasó. ¿Qué pasó aquí? Bueno, vamos a ver qué va. Lo que hacemos es buscar las herramientas. Es trabajar para que el niño salga adelante. Es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué buscar los problemas? Cuando tenemos que trabajar es para buscar la solución. Lo que queremos es hacer es que el niño salga adelante, buscar la solución. ¿Cómo es la relación con su hermana? Perfecto. Excelente. Excelente. Él es su guardián. Ahí hay cero problemas del uno y el otro. No hay ni mutismo ni autismo verbal en esa relación. No, porque es que uno es el guardián del uno y el otro el guardián del otro. Ellos se llevan excelente. Ellos se aman y se tienen. Se miran y se comunican. Bueno, genial. Genial. Además, los hacen muy perceptivos a los dos. Sí, sí, sí. Y nos ayuda a nosotros también a ser perceptivos a todo alrededor. De verdad que sí. Bueno, pues muchas gracias por compartir la historia. Bienvenidos a este país. Un poco tarde, pero apenas nos conocemos. No, no, muchas gracias. Y las puertas siempre abiertas para ellos y para ustedes a llegar a programas como estos en los que podamos conectarnos, aprender e identificarnos. Muchísimas gracias. Mucha suerte, que todo vaya progresando en un caso y en otro. Y bueno, para adelante. Así es. Muchas gracias. Acompañanos, saludos a Elida y a Rebeca. Nos vamos a una pausa con el dato en Paso a Paso y ya regresamos. El dato nos dice que más del 90% de los niños con mutismo selectivo también tienen fobia social o ansiedad social, un trastorno bastante debilitante y doloroso para el niño. Los niños y adolescentes con este trastorno tienen verdadero miedo de hablar y de las interacciones sociales donde hay una expectativa de hablar y comunicarse. Ya regresamos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene nuestro mamarazo y de Paso a Paso. Fabuloso que nos envíen sus videos y fotografías como este. Recuerden Paso a Paso arroba telemedellín punto TV. Videos en familia, juego en familia, fotografías, grandes, citas, pequeñitas, siempre bienvenidas en nuestro programa. Llegó. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene el experto. El experto a Paso a Paso a Paso. Hoy hablamos de mutismo selectivo y para hablar del tema está con nosotros María Antonieta Silva. Hola. María Antonieta. Gracias. Bienvenida a Paso a Paso. Hola, María. María Antonieta, terapeuta del lenguaje, terapeuta no verbal, Benenson. Ya nos va a contar de qué se trata esta técnica. Y trabajas también con musicoterapia. O sea, tenemos a la que es, como siempre. Aquí estamos. Genial. Y de antemano un agradecimiento pues a ella, pero ya que damos en el pie del siempre, más que por, ¿cómo se llama? Falta de humildad. Es por agradecimiento a tantos especialistas excelentes que se animan a estar en este seda, a compartir el conocimiento. Por eso, tratamos siempre de que sean absolutamente profesionales y que puedan comunicar ideas claras, concretas y sobre todo eficientes y efectivas para quienes atraviesan por X o Y situación en temas de familia y crianza, que es nuestro gran objetivo. Así que gracias a ti y a todos los que diariamente nos acompañan. Gracias a usted. Hecha esta introducción, pues abordemos nuestro tema de hoy, que es el mutismo selectivo. ¿Eso qué es? Si empieza uno a leer y decía yo ahora, se encuentra uno como con variaciones, mutismo, mutismo selectivo, que le apuntan como a lo mismo, pero son diferentes. Sí. Buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. El mutismo selectivo es un trastorno de la ansiedad infantil. No es una enfermedad. No es una enfermedad. Es un trastorno, el cual se presenta en edad preescolar y tiene como característica principal la inhibición para hablar en contextos o ante personas específicas. Por eso es mutismo selectivo. El mutismo, solo mutismo, es cuando el niño se inhibe totalmente de hablar en todas las situaciones y ante todas las personas. Esa es la diferencia entre los dos. ¿Qué tan común o frecuente es? Se puede presentar de uno, un niño por cada mil. O sea, es poco frecuente. Poco frecuente, pero se presenta y es angustiante o cuál es la característica o la sensación que más genera entre quienes lo sufren, lo padecen y sus familias alrededor, porque aquí hay como dos vertientes. Por eso preguntaba y ya lo vamos a hablar de qué sentía el niño en ese momento. Como le indiqué, pues es un trastorno de la ansiedad infantil, de manera que el niño presenta síntomas muy parecidos a los que se presentan en las fobias. Es decir, ansiedad, puede presentar tensión a nivel muscular, sudoración, taquicardia, palpitaciones. Y en casos puede no presentarse como en el hijo de Coraliz y José. ¿Desde qué edad, María Antonieta, puede aparecer este mutismo selectivo en el niño? Desde los dos años. Y se puede extender hasta la vida adulta en muy pocos casos. O sea, es muy raro ver a un adulto con mutismo selectivo. Sin embargo, ¿por qué? Porque eso se transforma en fobia social, ¿sí? Entonces se relaciona, digamos, con otras fobias. Pero, digamos, que empieza a aparecer desde los dos años. Si yo tengo un hijo de ocho, diez años, puede tener la posibilidad de mutismo selectivo aún en esa edad. Sí, evidentemente, porque... Así como se había presentado antes. Exactamente. Tenemos ciertas características que pueden hacer más probable que ese niño tenga mutismo. ¿Un perfil? Sí, como un perfil. ¿Cuáles son esas características de ese perfil? Sí, sería retraimiento, un niño que sea tímido, por herencia también, que los padres sean ansiosos, que tengan fobias, que sobreprotejan al niño. Sí, la sobreprotección. María, ¿cualquier tipo de fobias? Sí. Es decir, yo que tengo miedo o fobia a las arañas y... Es igual, se maneja parecido. Es decir, esa misma ansiedad, ese mismo terror que representa esa cucaracha, lo representa la sociedad o ese, el colegio o la familia o los amigos o... Sí. Y allá voy y allá quería llegar y traté también ahora de abordarlo también con nuestro caso de la vida real. Y es, ¿qué tan selectivo es este mutismo selectivo? Es decir, yo les preguntaba, a veces ustedes sienten que él lo hace porque le da la gana y dicen, no, quiero hablar y nadie me va a hacer hablar. Y lo hace uno de adulto también, hay momentos en que uno quiere hablar y pues uno elige no hablar y punto. Pero... Es diferente. ¿Qué tanta es la elección y qué tanta es la incapacidad? Es decir, el niño quiere pero no puede o se presentan los dos casos o cómo funciona en el tema de mutismo selectivo. Es diferente, es muy diferente. Porque una cosa es yo decidir no querer tener una conversación contigo, rechazarte, decirte que no quiero. Y otra cosa es que esté frente a ti, te gestualice, te haga señas y que no me salga la voz. Sí, porque en realidad lo que pasa es que no sale la voz. En todos los casos, no hay casos en los que el niño elija quedarse callado por decisión. Evidentemente va a suceder, ¿sí? Pero a eso no se le llama mutismo selectivo. Eso no es mutismo selectivo. Ah, ok, allá quería llegar. Porque para hacer mutismo selectivo se requieren ciertas características, según el manual DSM-5. Leo, dentro de la hoja de vida hoy de nuestra invitada leyó algo que llamaba la atención, para hacer aquí un paréntesis y aclarar eso concretamente a qué se refiere. El término de terapia Benenson. Ah, sí. Bueno, esta es una terapia con instrumentos musicales que se basa en la improvisación y en la cual los instrumentos son el canal de comunicación. Son un objeto mediador que me permite comunicar, expresar, transmitir todo eso que yo tengo internamente. ¿Se usa como terapia entonces para el mutismo selectivo concretamente hoy? Sí, básicamente se puede utilizar, sí. Yo lo utilizo en todas mis terapias. ¿Es que un niño con una pandereta habla por...? Sí, de hecho dice mucho. Eso va para alegar, ¿eh? La intensidad con la que toquen, o sea, eso comunica. Solo que uno no siempre sabe interpretar lo que sucede, entonces lo que yo aprendí en mi formación como terapeuta no verbal venen son es a interpretar esas manifestaciones que se dan por medio de los instrumentos musicales. Ok. Retomando el tema, pues, y atando esta respuesta con nuestro tema hoy, el mutismo selectivo, es cómo se trata y antes que eso, cómo se diagnostica, cuál es la delgada línea entre hacerlo voluntariamente, entre un niño de pellizco que lo hace a uno quedar mal y que no habla simplemente porque no le da la gana, como hemos usado el término, o un niño que tenga esa incapacidad para hacerlo a un queriendo. Ok. Según el DSM-4, como ya estaba comentando, es el manual de diagnóstico de enfermedades psicológicas, se denotan varios puntos que son muy importantes. Uno, que el trastorno tenga más de un mes. Tiene que pasar un mes completo con esa dificultad. Dos, que presente incapacidad para hablar en determinadas situaciones o delante de determinadas personas. Tres, que no sea por falta de conocimiento del tema que se está hablando. Cuatro, que no esté relacionado con trastornos psicóticos, con trastorno generalizado del desarrollo o con otros trastornos de comunicación. Eh, eso. Es lo normal que estos niños en la casa sean muy fluidos para hablar, tengan muy buena comunicación y afuera no. Exacto. O puede pasar que en la casa no. Al contrario. Sí. Que en el colegio hablen muy bien, se relacionan con los niños y en la casa no hablen. O que hablen con sus amiguitos y no con la mamá y el papá. O que hablen con la mamá y no con el papá. Porque que sucede, puede pasar, puede pasar que por un evento traumático, por una situación difícil como la migración, como un cambio brusco, como el divorcio. El divorcio de los padres, que es, pues, a los casos que me han llegado a la consulta. El cambio de colegio. Sí. Los cambios. Muerte de algún familiar, de una mascota. Exacto. También la imitación de los padres. Si yo tengo un papá que no habla, pues, es complicado aprender a hablar y ser súper abierto y hablar, pues, en exceso. No va a suceder porque los niños aprenden por imitación. Entonces, ¿qué más? La sobreprotección también. Si tengo una mamá que habla por mí, si tengo una mamá que no me permite responder las preguntas que me hacen, o sea, me preguntan, ¿cómo te llamas? Y la mamá responde, me llamo Rafael o se llama Rafael, ¿sí? Eso impide que el niño desarrolle un autoconcepto, su autoestima, la capacidad de poder enfrentarse a esas situaciones. Ok. Y nos quedó pendiente la pregunta, entonces, ¿cómo se trata? ¿Qué es lo que hacen con estos niños en general con las fobias? Ya nos dijiste que era parecido, similar el tratamiento. Sí, la idea sería que sea un tratamiento con un equipo multidisciplinario. Digamos que es muy importante que esté el psicólogo, que esté el fonaudiólogo o terapeuta de lenguaje, que los padres se involucren, los docentes, los maestros, y pues cualquier otra actividad que el niño tenga extra, o sea, si hace algún deporte o si hace arte, ¿sí? Que todos los, las personas que estén involucradas con el niño tengan acceso a la información de cómo podemos hablar con él, cómo debemos respetar su tiempo, ¿sí? En este sentido, leía yo, hay algunas terapias como de choque, ¿no? ¿Se enfrenta directamente, se expone el niño a sus miedos en el caso del último? Sí, se puede hacer desensibilización. En la desensibilización, el psicólogo se encarga de progresivamente llevar al niño a esa situación que tanto miedo le produce, ¿sí? Sí, obviamente eso en otras fobias también se hace. Te van acercando primero a la imagen de la cucaracha, ¿sí? Luego, este, tenerla un poco lejos, luego más cerca, hasta que el último día, pues ya la puedas tocar. Hasta que termina con cucarachas de mascota. Exacto. Este entonces, tú eres terapeuta verbal. Del lenguaje. Del lenguaje. Sí. Y terapeuta no verbal. Benson, sí. Ok. ¿Esto es un tema realmente del lenguaje? Es decir, ¿hay afectación del lenguaje? ¿Hay una afectación psicológica? ¿Qué es lo que hay en todo esto? Es a nivel emocional y a nivel de ansiedad, ¿sí? El niño normalmente no tiene dificultades en el lenguaje, sino que sería a nivel de la comunicación, que es diferente. El lenguaje comprensivo es como yo entiendo todo lo que me dicen, ellos comprenden perfectamente lo que se les dice. Y cuando se expresan con las pocas personas que hablan, se expresan perfectamente bien. Tienen una adecuada formación de las oraciones, tienen un vocabulario extenso, pueden pronunciar bien. Sin embargo, en algunos casos pueden tener relación con o pueden presentar un trastorno fonético-fonológico, por ejemplo. Porque obviamente si no estoy hablando siempre, mi desarrollo del lenguaje va a ser diferente, ¿sí? No voy a tener tanto chance de practicar la pronunciación, por así decirlo. Eso hace que no hablen tan claro o tan fluido. Exactamente. Muy bien, pues hoy hablamos de mutismo selectivo. Nos vamos a ir al corte con una grandecita pequeñita que no tiene del todo relación con el mutismo selectivo, más bien con la alimentación selectiva. Nosotros ya volvemos para concluir con el tema de hoy. Grandecitas pequeñitas en paso a paso. Isabel, por favor, tómate la sopa. No, mamá, es que estoy ocupada. ¿Cómo así que ocupada? ¿Y no estás pues almorzando? Sí, mamá, pero estoy ocupada con las tajadas. Estoy almorzando otra cosa. Nada que hacer. Ahí está Isabel con su grandecita pequeñita. Nos vamos al corte y ya volvemos. Me gusta más. Estás viendo Paso a Paso. Emilia y Santiago está ahí súper atento, viendo Paso a Paso en nuestro mamarazzi. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapasorrobatelmedellin.tv. Creí por algún momento que había mutismo selectivo de nuestros televidentes, pero no. Ya tenemos nuestra llamada aquí, 268-6033. Paola está con nosotros, mamá de Felipe. Paola, bienvenida, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Paola. ¿Cuál es tu aporte a nuestro tema o tu inquietud? Gracias, yo fui la persona que les escribí sobre el tema. Ay, qué bueno, Paola, que estás ahí. Maravilloso. Qué bien. Sí, era para agradecerles que lo estén tratando y me gustaría contactar a la doctora. Por supuesto que te damos los datos. Yo dije desde el comienzo, entendemos perfectamente las razones que estuviste para no haber respondido, pero aquí está el tema para que tú específicamente puedas nutrirte y ayudarte por lo que estás pasando en este momento con tu hijo, que ha de ser un momento difícil, pero tiene solución, ¿cierto, doctora? Sí. Claro que sí. Ay, yo no quiero ayudar. O sea, hay química, eso es bueno porque hay química de entrada con la doctora y ella está súper dispuesta a ayudarte. Déjanos tus datos y pues la doctora se pone en contacto, ¿sí, doctora? Sí, gracias. ¿La ayudamos? Se pone en contacto contigo, Paola. Es un tema, como lo hablan, que es muy poco lo que pasa con los niños, ¿cierto? Ok. Entonces, cuando hablamos con los profesores de los preescolares, no encontramos ese apoyo. Ok, Paola. Bueno, ya queda ahí la relación, pero ella toca un tema muy importante. Sí. Y es otra pregunta que teníamos pendiente, ¿cuál es nuestro rol? ¿Cuál es el rol de los docentes? Que es básicamente los dos lugares y como las personas con las que el niño más comparte, ¿cómo podemos ayudarles? O, por supuesto, como padres nos desvivimos y a veces quisiéramos, como en el caso de Paola, encontrar ese apoyo y esas mismas ganas de desvivirse por los hijos en los profesores. Sí. ¿Cuál es su llamado? ¿Cuál es su deber ser? Bueno, es muy importante que comprendamos al niño. O sea, lo que está sucediendo con ese niño es real. No es fastidio de hablar o no es ganas de no hablar. Es una real incapacidad. O sea, ese niño realmente no le salen las palabras. No porque no quiera hablar, sino porque no puede. Por eso se comunica a través de los gestos. O por eso pueden hacer berrinches o llorar o ser agresivos. Esa es otra manera de comunicar. Ok. Entonces, ¿cuál es el papel de nosotros como adultos, como contextos? Llámese padre o docente, exacto. Generar confianza en el niño, saber que puede contar con nosotros, que así se comunique no verbalmente a través de gestos. Está bien, puede comunicarse de esa manera y vamos a aceptar su comunicación. Respetar sus tiempos, permitirle interactuar con niños de su edad, porque muchas veces no es que no habla. Entonces, mejor no lo llevo a la fiesta o mejor no lo expongo a esas situaciones. Y todo lo contrario, debemos hacer un andamiaje, digamos, para que él se introduzca en esa situación, acompañarlo a ese grupo de juegos, jugar con él un rato, luego retirarnos. ¿Sí? Perfecto. Tratar de involucrarlo en actividades. El niño siente muchísima angustia, pero ha quedado súper evidente que la mamá, aunque puede hablar y no tiene lo mismo que el niño, está absolutamente angustiada. Es lo que sentimos. Y hay algo que hacer o qué le decimos a esta mamá, no se preocupe, se puede trabajar. Yo les preguntaba ahora a los papás, esto ha progresado, cada vez es menos, el niño supera este trastorno, aprende a vivir con esta condición, o qué es lo que pasa y cuál es el camino a seguir. Es muy importante el diagnóstico temprano. Yo creo que es lo principal, porque si tenemos el diagnóstico oportuno a los dos años, tres años, luego se puede hacer una intervención adecuada. Y puede ser con el psicólogo, el fonaudiólogo, las maestras, como estaba hablando antes. Si se hace esa intervención temprana, el niño tiene más chance de poder desarrollarse integralmente a futuro. Porque realmente si este trastorno no se trata a tiempo, el niño puede presentar más fobia social, o realmente una fobia social, o dificultades académicas. Trastornos de personalidad. Depresión, hay casos de suicidio en la adolescencia. ¿Por qué? Por no tratar o por no tener el diagnóstico. Entonces, en este momento su deber ser es atenderlo. Es hacer el diagnóstico, sí. Pero ya están, no entiendo, pues, si nos sugirió el tema, es porque ya lo tiene. Sí. Ya sabemos que tiene un mutismo selectivo, ahora hay que empezar a trabajar en él. Hay que hacer la intervención. La intervención siempre debe ser individualizada. Yo creo, yo no creo en las recetas. Yo creo que cada niño es diferente. Cada familia es diferente. Me acuerdo. Cada contexto es diferente. Por eso debemos evaluar a ese niño desde las diferentes áreas y programar o planificar una intervención individual. Ahora, nuestra vida real nos decía ahora hubo como empatía o química con uno de los docentes, con el otro no, no se pudo. ¿Esto quiere decir que es así o que los docentes por su condición de docentes deberían estar en capacidad de empatizar con los niños independientemente de cuál sea su trastorno o su condición? Yo, pues, yo admiro mucho a los docentes porque yo trabajo individual y es difícil trabajar con un niño. A veces puede ser complicado, no me imagino trabajar con 20 o 30. Yo considero que como adultos tenemos que aprender a controlar nuestro ego, nuestra ansiedad, nuestras ganas de que el niño lo haga bien, de que sea perfecto, de que sea el niño ideal. Y permitirle herramientas que lo lleven a desenvolverse en el ambiente. Es decir, si soy maestra de un niño con mutismo selectivo, yo tengo que cambiar un poco el currículum para que se adecue a las necesidades de él. O sea, no lo voy a evaluar oralmente, no le voy a hacer una prueba oral porque va a salir mal y resulta que el niño sí sabe lo que le van a preguntar, solo que se lo estoy preguntando de la manera inadecuada. Puede responder de manera escrita, hacer esas adecuaciones de manera que el niño se sienta con la confianza de que puede, de que yo puedo confiar en ti y puedo hablar contigo así sea escrito. ¿Sí? Y eso abre una puerta. María Antonieta, ¿esto se da más en niñas que en niños? ¿Es indiferente el género? Pues yo estuve revisando mucha bibliografía y estudios recientes indican que no hay... Pues en mi consulta he visto más niñas. No he visto niños con mutismo. Pero en la bibliografía dice que es más o menos parecido. O sea, había unos que indicaban que más niños, otros que más niñas. No es concluyente. ¿Cuáles son las consecuencias de los niños con mutismo selectivo a largo plazo? ¿Serán unos adultos que tendrán una vida normal, tendrán que adaptarse a ciertas preferencias, a un estilo de vida, a tal vez incluso ciertas carreras profesionales que les permitan desempeñarse bajo esa condición, logran manejarlo, se adaptan perfecto. ¿Qué les espera? Eso va a depender de la intervención temprana. Si hacemos una intervención temprana, con un apoyo terapéutico y un equipo fortalecido, el niño puede desarrollarse completamente. Porque va a tener una autoestima alta, va a ser un niño con mucha esperanza, un niño alegre, un niño con una buena socialización, que no creo que impida que desarrolle cualquier profesión. Sin embargo, hay profesiones que lo tendrían expuesto a situaciones estresantes toda la vida. Así que habrán los casos en los que sea mejor que se desarrollen en carreras más solitarias, por así decirlo. Básicamente, nuestro rol entonces como padres en estos inicios de un diagnóstico, de una condición que pueda estarse presentando, en el caso de Paola, es no juzgar al niño, entender que no es una incapacidad voluntaria, que algo pasa, apoyarlo, acompañarlo y tratarnos de poner en los zapatos de él, sino fuscarnos, buscando otras maneras de comunicar sin forzarlo. Exactamente. O sea, la idea sería reforzar cada vez que él hable, reforzarlo positivamente. Qué bonito hablas, qué rico oírte, mira qué bien, siempre nos podemos comunicar, las personas siempre van a estar dispuestas a oírte, ¿sí? O sea, tratar de propiciar ese ambiente de confianza. También, pues, yo preparé una guía para padres que está en la página de Clicking for Kids. ¿Clicking for Kids? Sí. ¿Se escribe Clicking? De la trémola, porque está compleja y ya no alcanzamos a escribirla, porque ya nos vamos. Ah, es CLI. Ah, sí está. Sí. Ah, bueno, perfecto. Sí, está allí. Ya la tenemos ahí. Ah, ahí está. Genial. Se las obsequio, pues, ahí tienen muchos daticos que logré compilar, que logré resumir, para que puedan manejar un poco mejor el tema desde la casa y pueden compartirlo con las maestras, con los primos, con los tíos. Bueno, vamos a compartirlo en nuestro Facebook también, creo que es la manera más fácil que puedan acceder. Para Paola, que no está sola, que gracias por comunicarse y, pues, a quien pueda ayudar, quienes puedan estar pasando por esto en sus casas, a María Antonieta, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Por esa sensibilidad tan bonita. Gracias por invitarme. Bueno, se fue con tarea. Ayudar a Paola. Sí, Paola, espero tu llamada. Estoy para ayudarte. Ahora nos contactaremos, se hará el contacto. Paola, muchísimas gracias por llamarnos, por sugerirnos este tema y por hacernos conscientes también de otro tema, como muchos de los que tratamos de paso a paso, que a veces no conocemos, pero que también nos afecta y que debemos conocer, del que debemos aprender. Y finalmente, cuando uno construye comunidad, como es el caso de paso a paso, los problemas de uno son los de todos y aquí estamos para apoyarnos y acompañarnos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que tengan un feliz resto de día y mañana celebramos el Día del Padre. Día del Padre. Viene fin de semana de Día del Padre. Nos vemos. Chao, chao. Chao.